Así es, por buena suerte, independientemente de la gente que nos ocupan en las graduaciones, también en eventos particulares, en albercas, que son muy dadas a llevar a cabo en estas fechas, nos ocupan también personal. Y claro que lo más fuerte son las graduaciones, pero no deja de que la situación esté mejor en ese aspecto. Pues le estoy hablando de un 60-70%. ¿Desde cuándo se empezó este incremento? Pues un par de meses, un par de meses. Pues en gran parte, ¿verdad? En gran parte porque nos hemos dado cuenta que otras actividades también se están moviendo en el aspecto de la gastronomía, ¿verdad? Que no nada más son las graduaciones, ¿verdad? Repito, servicios particulares, azar carne, preparar guisados, etcétera. Todo lo que conlleva con el servicio de los gastronómicos. Algunos buscan el banquete completo, ¿verdad? O sea, lo que es la bebida, el refresco y la comida. Otros buscan situaciones un tanto cuanto económicas, ¿verdad? De un sándwich, un refresco. Otras, puro refresco, porque en sus comunidades de escuelas preparan la comida. ¡Gracias!